Es un hecho, el puente vehicular que se construirá en la Torre Chiapas. En el periódico oficial del Estado del 30 de noviembre se publicó la convocatoria 022E-2022, donde la Secretaría de Obras Públicas informa sobre la licitación pública estatal. Para ello, está convocando a las empresas que desean visitar el lugar de los trabajos el 5 de diciembre. Las aclaraciones se harán un día después, el 6, en tanto que el 12 se hará la presentación de proposiciones y la apertura técnica económica. La Secretaría de Obras Públicas tiene previsto que el arranque de la construcción del puente vehicular sea el 25 de diciembre de 2022 y que se concluya en un plazo de 325 días, es decir, que concluya el 15 de noviembre de 2023. En la licitación se manifiesta que se requiere de un capital contable de 214 millones 500 mil pesos, para lo cual se otorgará un anticipo del 50%. A las empresas se les pidió estar especializadas en puentes de concreto, cimentaciones profundas, pavimentación de calles con concreto, obras complementarias en vialidades, muros de contención de concreto, redes de agua potable, redes de drenaje y alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, banquetas y guarniciones, jardines y áreas verdes, alumbrado público, entre otros. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.